en RR Noticias. Está con nosotros Rodrigo Ruiz Ballesteros, el coordinador de proyectos e innovación del municipio de Querétaro, a quien saludamos con mucho gusto. Y antes que otra cosa, te damos, estimado Rodrigo, la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás? Daniel, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, y muy contento de platicar de Querétaro y de todo lo que va a pasar del 3 al 5 de agosto en Centro de Congreso. Así es, cada vez ya falta menos, y bueno, se trata de un evento muy importante, inédito, tenemos que decirlo, yo creo que incluso hasta para México, no sé cuántos eventos de esta naturaleza se hayan presentado, y bueno, me parece que nos están colocando con una nueva perspectiva de lo que desde la capital, aquí en Querétaro, se puede ofrecer, desarrollar, porque tenemos un potencial muy importante para convertirnos en un hub creador de videojuegos, y sobre todo, pues, meternos de lleno a estos asuntos tecnológicos que ya hoy en día representan una industria multimillonaria a nivel internacional, Rodrigo. Totalmente de acuerdo, y me encanta el punto de vista que le das, Daniel. Me gustaría platicar con el auditorio. Prácticamente estamos viviendo lo que se conoce, o se llama como la tercera revolución del cómputo. La primera fue, pues, a finales de los 90 con la llegada de Internet, la segunda con la llegada de los smartphones, y hoy, por la pandemia y por los momentos acelerados, pues, estamos viviendo esta tercera revolución del cómputo, donde se dan las condiciones, las oportunidades de poder crear nuevas industrias alrededor de las nuevas tecnologías. Tecnologías hablo acerca de blockchain, acerca de realidad virtual, y sobre todo, esta industria de videojuegos, que ya vale más de 180 mil millones de dólares a nivel mundial. Es una industria que hoy, pues, el alcalde de Querétaro, el maestro Bernardo Nava, que sin ninguna timidez, está hablando desde el nivel político para poder llevar a Querétaro a hacer una, para llevar a hacer a Querétaro este hub en la creación de la industria de los videojuegos, y todo lo que ello puede traer como empleos, prosperidad y demás. Es difícil que un político hable de videojuegos, Daniel, más por la cultura que tenemos en México acerca de todos los tabús que hay alrededor de todo esto, pero también hay que entender que hay un gran nicho de oportunidad, mucha fuga de talento que está trabajando, querétanos que están trabajando en otros ecosistemas alrededor de toda esta industria, y una gran oportunidad de poder subirnos a esta ola de esta nueva revolución tecnológica a la cual estamos viviendo, porque esta industria pasará con o sin Querétaro, y hoy queremos llegar temprano a la fiesta y poder perfectamente tomar todas estas oportunidades y decirle, no solo a México, sino a nivel Latinoamérica, que Querétaro está en el mapa para crear este tipo de industria. Por lo tanto, Querétaro, que solo es un congreso que se va a llevar a cabo del 3 al 5 de agosto, es solo un primer paso a una política pública seria que estamos haciendo desde el ayuntamiento, desde la parte de innovación, con universidades del tamaño de la UNAM, del TEC de Monterrey y de la UAC, estamos trabajando en conjunto para poder hacer una política pública, a un largo plazo, y poder ofrecer nuevas oportunidades, traer un ecosistema real de innovación y de emprendimiento a la ciudad de Querétaro. Sí, la verdad es que llama la atención, ya citaste la cifra, 180 mil millones de dólares hoy, porque hay que recordar que también se trata de una industria que está teniendo un crecimiento muy acelerado, si la comparamos, por supuesto, con otros sectores de la economía a nivel internacional. Ya viene el Querétaro, cuéntame qué va a haber dentro de este congreso, qué cosas importantes, cómo seguramente a través de las charlas, las pláticas, las conferencias que se estén ahí presentando, pues yo creo que muchos jóvenes queretanos, y no solamente querétaros, sino por supuesto, también de los alrededores, de otras entidades vecinas, quizá le van a poder dar forma a un sueño que ya tienen, ¿no? Porque además creo que tenemos un semillero muy importante de chavos que son muy talentosos, que lo que están buscando quizá es esta orientación para darle forma al talento que ya tienen. Definitivamente, Daniel, los esperamos. Estamos buscando a los públicos que son desde estudiantes, que se están desarrollando en licenciaturas o en ingenierías como lo es la animación, la ingeniería en software, el desarrollo virtual en diferentes capas, y en el talento local tenemos detectado a muchos emprendedores que están empezando a desarrollar en realidad aumentada realidad virtual y blockchain, que va a haber inversionistas viniendo de otras partes del mundo, de República Checa, de Silicon Valley, también unicornios mexicanos, como es una empresa llamada Bicho, que está creciendo mucho, que es una empresa mexicana, y que bueno, que estamos trayendo a todos estos actores importantes de nivel mundial a nivel nacional, y por supuesto también a nivel local, para que se conecten con el talento queretano. Pero también, Daniel, es importante, porque así lo ha dicho el alcalde, que estamos tratando de buscar que la ciudadanía tenga el acceso a estas nuevas tecnologías. Quien no se ha puesto un casco, por ejemplo, de realidad virtual, lo va a poder hacer en Querétaro. Quien está interesado en este tema de los e-sports, vamos a tener torneos también de gaming, en diferentes temáticas, pero lo más importante, que vamos a ofrecer también algunas diplomados en oferta educativa, algunas universidades como la Universidad Totemoc, la UTEC, la UNAM, la UAC, el Tecnológico de Monterrey, van a estar ofreciendo esta oferta académica alrededor de toda esta industria. Lo más importante, Daniel, que Querétaro viene para hacer comunidad en Querétaro, para hacer comunidad en la ciudad, y que no se pueden perder ser parte de esta primera edición, que estoy seguro que va a continuar durante los siguientes años, del 3 al 5 de agosto en Querétaro, Centro de Congresos. Para toda tu audiencia, que nos esté escuchando, a través de nuestra página de internet, queretaverso.com, pueden encontrar los talleres, se pueden inscribir a las pláticas, y pueden conseguir los boletos que tienen un costo del día, de 180 pesos, y de 400 todo el Congreso. Pero aprovechando, Daniel, que estamos aquí con tu audiencia, a través tuyo vamos a dejar algunas cortesías, para quien quiera y las personas que nos estén escuchando puedan hablar a RR, y poder tener algunas cortesías para el Congreso. Y si son estudiantes, decirles que hay un descuento en nuestra plataforma, lo repito, queretaverso.com, para que no se lo pierdan y puedan asistir este 3, 4 y 5 de agosto en el Querétaro Centro de Congresos. Pues suena de maravilla, ahí nos vamos a ver, y por supuesto que nos ponemos de acuerdo, precisamente para servir como un canal que enlace, a través de estas becas que está otorgando también el gobierno municipal de Querétaro. Estimado Rodrigo, te quiero agradecer por esta conversación, si nos permites, días antes de que empiece este evento, volvemos a charlar, justamente para seguirle dando realce al Queretaverso 2022. Te agradezco mucho, Daniel. Buenas tardes, saludos a todos los audiencias. Gracias.